¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con franjas rojitas y claramente lo que resalta, barras invertidas en color dorado. Se ve preciosa la verdad. Esta motocicleta ya la probamos, ya la hemos calado en Versus también. Y acá tenemos al dueño. Ustedes pueden comentar desde ahorita lo que quieran. ¿Cuál motocicleta creen que vaya a ganar la Benelli 250 o la Twister 300? Les quiero comentar como que las diferencias que realmente no son muchas. Aunque eso sí, el precio lo voy a estar compartiendo casi al finalizar el video. Para que ustedes visualicen si vale la pena más una que otra. Claramente pues igual también ya siento ya uno que otro comentario. Pues que van a decir, ah pero es que Honda es más calidad o algo similar. En ambas contamos con barras completamente invertidas en la parte delantera. La principal diferencia que tenemos aquí es que esta Twister 300 cuenta con sistema ABS de doble canal. Tanto parte delantera, parte trasera. En esta Benelli no contamos ni siquiera con sistema ABS de la parte delantera. Siento yo que ahí ya es como que un poquito diferente. Un tablero completamente digital pero acá es como que un poquito más reducido. No se ve mal pero muy diferente completamente banda. Chequen nada más al tablero que tenemos acá en la Twister 300. Se logra ver este sinceramente o sea como que con más diseño. Con unos colores diferentes que le dan como que un toque más sofisticado. Me gustan ambas motocicletas, el diseño de las dos. Aunque eso sí, acá ya es una 300. Un poquito más grande la parte del tanque. Los filamentos están como que un poquito más deportivos también. En ambas contamos con 6 velocidades. Así que siento yo que sí puede llegar a ser pareja. Porque pues también ya hay otros versus, les repito en el canal, con esa Twister 300. Sí espero que esté reñida la competencia. No sé realmente a cuál irle porque pues sí depende mucho del piloto. Y pues nuevamente agradeciendo aquí a todos estos chicos que vienen a compartir un poquito al rato claramente. No estar solos nosotros. Y pues ahorita espero que guste el video banda. Con el atardecer que se ve espectacular y claramente las motos lucen preciosas. Más que decir, ¡vamos para allá! Listo bandita, ya estamos montados. Hay que ver realmente de qué fucking lado más que la iguana hermano. Me gusta mucho, la verdad, esta motocicleta. Lo que me encanta diciendo yo que sí es un punto muy bueno, muy a favor de ella, es la comodidad. Y eso se los digo pocas veces, pero realmente tener un asiento suave ayuda bastante. Y ya más cuando tienes recorridos largos que vas en carretera. O sea, realmente se agradece eso en las motocicletas. Banda, recuerden nuevamente, todo lo hacemos con su debida precaución. No es que seamos los pilotos expertos, pero pues aquí en buen chacal le sabe dar buena crema a su motito. Nuevamente yo también trato de hacerlo con la mayor precaución posible. Sin poner en riesgo nuestra integridad. No lo repliquen en casa banda, porque pues no. Primero el pique bandita, vamos a darle. Tercer pitúo papi. Ok. Salimos igual, pero... Sí, se ve una Twister 300 un poquito más imponente. Ok. Sí nos va dejando poco a poco, anda. No es una distancia tan larga la que tenemos, pero... Sí se logra ver. No, sí. O sea, estoy aquí adelantito y no logro... No siento que me vaya acercando para nada yo. 150 tablero. No sé si el tablero esté mintiendo, banda. Realmente desconozco si tenga mucho desfase esta Benelli. Estuvo bueno el pique. Estuvo bastante bien. Primer pique ganado por la Twister 300, bandera. Algo más que bien, la verdad. Algo más que fancy. Me gusta mucho este tipo de piques, bandita. Con este tipo de motocicletas. Así de los 200, 250, 300 en este caso la Twister. Ya siento que puedo darle una mejor conducción a la motocicleta. Un pique me gustó. No, se vio la diferencia completamente. Buena respuesta, la verdad. Sí noté como que más imponente esa Twister. Salimos casi igual, pero luego no me dejaste, la verdad. Hay que dar el retache, segundo pique, bandita. Nuevamente tercer pitido. Pues hay que ver cómo sale. No, es que sí. Salimos casi a la par, pero luego, luego nos va dejando. A las 9,000, 9,500 hago el cambio más o menos. Y no, o sea, estoy tratando de sacarle el mejor jugo posible, bandera. Voy pegadísimo al tanque. Con el cuello todo doblado. Se siente, voy a estar la moto, es lo que les voy a decir. No, nuevamente, banda. No siento que me vaya acercando para nada. Ahí es tu segundo pique nuevamente, ganado por la Twister 300. Déjame verlo. Voy a decir que hagamos el cambio de una vez, para que él le cale acá. ¿Hacemos qué, mi piloto una vez? Simón, quiero ver, banda, si soy yo el que está agarrando mal la Benelli. ¿Qué tal si me ganas con esa? Hay que darle al tercer pitido. No, pensé que me iba a ganar, ¿eh? Dije, ching, ya me dejó. No, pero sí se siente, banda. Sí se siente diferente esta motito. No, mucho más estable esta, claramente. Más, más estable. Ahí viene atrás. No siento que lo vayamos dejando mucho, pero... Sí viene atrás. Ahí está. Tercer pique, ganado nuevamente por esta Twister 300. Miren, o sea, la diferencia no es mucha. Aquí sí podemos verlo, pues, mejor, porque viene atrás. O sea, la distancia que tenemos no es bastante. Me gusta mucho, eh, la verdad. Buen pique, me encanta, me encanta. Yo creo que, pues, le damos el cuarto pico. A ver, déjame ver qué dice aquí este precioso. El buen chacal. Hay que darle al tercer pitido. Venga. Tic, tic, tic. Ok. En tercera, luego, luego, lo alcanzamos a dejar. Muy buena respuesta de ambas, la verdad. ¡Ay, Dios mío santo! Y se corte ahí. Pero no, no se va acercando. Lo vengo viendo en el retrovisor. Ahí está, bonita. Nuevamente ganado por la Twister 300. Déjenme decirles, la estabilidad se siente mucho mejor en esta, claramente. El frenado también, o sea, ahorita lo que quise calar fue eso. Y el diseño, si de aquella sientes buena confianza, en esta, o sea, de verdad, no sientes para nada la desconfianza. Me gusta mucho que es bastante ligera la motocicleta. O sea, para curviar está jugosa, ¿eh? Y es que, fíjense, o sea, esta Twister a mí me encanta. Yo se los dije desde que salió. Me encanta el diseño. Chequen este tanque tan precioso. O sea, la moto está fenomenal. El precio sí está un poco elevado realmente, pero pues igual. O sea, son detalles, ¿no? Unas por otras. Papito, cálate. Pues te presto el casco. Si quieres empezar de allá o de acá, como gustes. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Pues listo, bandera. Ahí estuvieron los piques. Pudimos observar el rendimiento tanto de la Benelli 250 como el de la Twister 300. Súper rápido, Fer. Así, un comentario que nos puedas dar tú. ¿Cómo viste la competencia? ¿El rendimiento de ambas motos? ¿Qué nos puedes decir? La Benelli, pues te puedo decir que sí tiene mucha maniobrabilidad. Y más que nada, sí le ayudan mucho las barras. Y de la Honda, pues Honda es Honda. Ay, bicho mamonda. Bueno, va, va. A ver, aquí buen chacal. ¿Qué te puedes decir tu papito de la competencia? ¿Cómo viste? ¿Era lo que esperabas? ¿Realmente pensabas que ibas a ganar con tu moto? ¿O creías que la Benelli tenía cierto alcance que pudiera ganar? Yo sí pensaba que me iba a ganar porque ese ratillo le pregunté a un vato que cuánto le levantaba. Me dijo 160. 160 y pues como, y me dijo que, y esta pues me ha levantado 150, no sé, o 155. Pero si le gané y pues ya. Pero aquella no, se siente muy ligera y se siente muy estable lo que tiene aquella. Y estaban comentarios súper rápidos y sencillos para que visualicen ustedes. Recuerden, son completamente personales. Ustedes opinan diferente. Está bien, o sea, no hay problema. Aquí les voy a estar dejando los precios de ambas motocicletas para que visualicen también el rendimiento de la Twister. Para que ustedes digan, ¿sabes qué? Pues la Twister vale la pena, la Benelli vale la pena. Realmente, pues a mí ambas motos me gustan, tanto en diseño y el precio, o sea, sí queda de ver en ambas. O sea, tal vez en el mercado puedes encontrar algo diferente. Pero pues ya quedará mucho a tus diseños, a la marca que te guste y claramente también a la motocicleta. Pero pues nada, banditas, le agradecemos completamente aquí a Juan Fernando que nos echó la mano en conducir. Acá a Juan Chacal que nos echó la mano en prestando su Twister 300. Acá a Juan Juan en prestando su Benelli 250. Acá más flota que claramente están aquí viendo, visualizando los piques para no estar soleitos. Pero pues nada, bandera, hasta aquí quedaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, si es así, dejen su like, suscríbanse y comenten lo que guste en la parte de la caja de los comentarios. Más que decir, banditas, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.